¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca el turno para Géminis. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente, y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que, a pesar de yo estar dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En general, en la salud te veo bien, solamente te veo como un poco ansioso o ansiosa esperando que algo pase. En la cuestión económica, la verdad es que se ve bien, se ve que el dinero ha seguido fluyendo y que no ha disminuido tanto. Sin embargo, y aún así, tú sientes que de alguna manera trabajas mucho y recibes poco. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de un alejamiento, nos habla de estrés en el ámbito familiar y también de alguna manera siento que extrañas a la parte ya sea materna, o sea, a la imagen materna o a mamá, tal cual. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que van a continuar de esta manera por elección y otros por dedicarse al trabajo o a generar dinero. Para otros de ustedes que se pueden encontrar dentro de una pareja, nos habla que pudiera haber una tercera persona que se pudiera estar metiendo dentro de la relación. Como siempre se los recuerdo, esto no quiere decir que ya existe una infidelidad, sino que está precisamente como tratando de entrar una tercera persona a la relación, pero pues mucho dependerá que sí la dejen o no entrar. En la conclusión de la tirada, nos habla que va a haber cambios en la cuestión monetaria, ¿vale? Vamos a estar incluyendo el día de hoy estas cartitas que son de ángeles y este es un pequeño consejo que dice milagros. Recuerda entonces que si nosotros esperamos a tener un milagro, en realidad pudieran ocurrir. Los milagros los hacemos nosotros junto con Dios, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí nos vamos con estas cartitas que son basadas en la ley de la atracción y esta dice Un sentimiento vacío me dice algo importante. A negative feeling indicates that your current choice of thoughts is so out of harmony with your source energy that you are disallowing your full connection to that energy stream. You could say that your fuel tank is approaching empty. Your emotions do not create, but they do indicate what you are currently attracting. Dice Los sentimientos negativos indican tu selección de pensamientos actuales que están fuera de armonía con la fuente. Acuérdense que la fuente estamos hablando a lo mejor de Dios, de la Virgen, de lo que ustedes crean, ¿vale? Y de esta manera no estás permitiendo la conexión total con esa fuente de energía. Lo cual podría decirse que entonces tu tanque está aproximándose a estar vacío. Tus emociones en sí no crean, pero son un indicador de lo que actualmente estás atrayendo, ¿sale? O sea, a lo mejor tus emociones no crean la realidad tal cual, pero definitivamente ayudan a atraer aquellas emociones o aquellas situaciones que estás viviendo actualmente en tu vida. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Pues bueno, espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.